Presente Discontinuo es el nombre de este ciclo de entrevistas organizado por la Fundación Andreani. Les proponemos un diálogo desde la filosofía con artistas y referentes de la cultura para reflexionar juntos sobre el universo humano demasiado post-humano y las mutaciones que nos impone nuestro tiempo. Este primer encuentro es nada menos que con Rafael Sprecherburt, insoslayable dramaturgo, actor y director de teatro. La entrevista tuvo lugar en tiempos distintos y de un modo fragmentado. Si lo prefieren, podrán visualizar las preguntas por separado y alterar su orden. Yo les recomiendo que sean un café o unos mates y se dejen llevar por el fluir de los pensamientos de Rafael, su mirada irónica e inconformista. En tu texto del compilado La Fiebre comenzás hablando de una falla en las predicciones. Se cuestionó mucho a Agamben por no saber leer el fenómeno de la pandemia. A todo esto Hegel decía, la filosofía siempre llega tarde. El búho de Minerva recién alza su vuelo en el ocaso. Hoy, que el mundo lleva meses detenido, ¿cómo te situás en este insólito presente discontinuo? Creo que lo primero es aclarar el grado de angustia, que si nos dejaran en cada una de estas reflexiones, solamente hablaríamos de la angustia. La angustia por el porvenir, por el no saber y todo esto. Pero para evitarla, porque es más o menos idéntica a cualquier reflexión, vamos a tratar de pensar y hablar de cualquier otra cosa. No, yo en ese artículo que vos mencionás, yo le echaba toda la culpa en realidad a Ludovica Esquirru, que no avisó. De la misma manera que un poco culpo a los periódicos que dedican espacio entre sus noticias a una cosa como el horóscopo, que es algo que en realidad nadie cree, ¿no? Más o menos. Y que sin embargo está allí, firme, junto al pueblo, ocupando lugar en el papel y, no sé, llenando un espacio imaginario en favor de esta pseudo complejidad del mundo. Yo a lo sumo, digamos que la sorna con la que nos tomamos la predicción, el horóscopo o los fake news, ahora todos los fake news, por ejemplo, son sobre órbitas de meteoritos que potencialmente serían muy peligrosos y que todos tienen el tamaño de rascacielos, ¿no? Es más o menos la misma sorna, la misma desconfianza con la que procesamos toda esta información que nos fue llegando, la presuntamente real y también la evidentemente falsa. Por eso esta angustia además está tamizada de muchísimas otras cosas, ¿no? De opinión, de opinología. A ver, evidentemente, yendo a tu pregunta, yo creo naturalmente que la filosofía necesita perspectiva, que es imposible para el pensador o el filósofo hablar de algo de lo que no ha tomado ninguna distancia todavía. Eso no lo discuto, sino en realidad lo que ocurriría sería un tipo de filosofía muy especial, yo no sé si llamarla contemporánea, vos sabrás mejor, en la cual en realidad el filósofo da una opinión, pero no una construcción verdadera y verificable que va a resistir en el tiempo, ¿no? Uno puede discutir o no a los filósofos clásicos, pero más o menos de todos ellos aprende algo. Mientras que con los filósofos contemporáneos es muy gracioso porque los hemos puesto a pelear en una línea de gallos, a ver quién gana. Esta es mi sensación en todos estos debates y en todas estas escuchas que transitan un poco por el mismo lado que Ludovica Esquirru, o sea, sin mucha brújula, sin mucho norte. Es necesaria esa perspectiva, pero sin embargo, cuando esa perspectiva no acontece, no puede acontecer porque no hay tiempo, porque todo esto se precipita, porque todo pasó muy rápido, entonces es digno de atención también ver qué es lo que pasa con el pensamiento, ¿no? Cómo vaga, cómo deambula por los barrios mal iluminados del terror. Ese terror que, en palabras de Franco Berardi, de Bifo Berardi, es una condición en la cual lo imaginario domina completamente la imaginación. Eso es el terror, ¿no? Y es precisamente, me parece a mí, en esta necesidad de construir con el pensamiento, con las acciones, con el ensayo, en el caso de quienes hacemos teatro, con la dinámica del ensayo, con la representación, en el caso del teatro, las artes plásticas, una alternativa al terror. Todo movimiento sería una alternativa a ese terror, a ese dominio de lo imaginario por toda la imaginación. Entonces, a mí me parece que también la filosofía puede, podría y quizás debería ensayar estos sustitutos provisorios y paliativos, pese a todo, pese a todo lo que está pasando. Yo, en ese caso, fui de los que celebró bastante y con entusiasmo el quizás corto, cortísimo alcance de estas reflexiones de Agamben, de Zizek, que se peleaba con Han, o que Han en realidad le contestaba a Zizek, sobre todo en este primer periodo de la pandemia, ¿no? Estos textos que acá fueron recogidos en la publicación de Sopa de Wuhan y después en La fiebre, con textos argentinos en el cual me invitaron a participar. Y yo lo celebré porque me parecía que en ese mosaico de contradicciones, como en una obra de teatro, surge una fricción. Y esa fricción es, en definitiva, una chispa de vida, sino la vida misma, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a analizar estos textos sobre el presente discontinuo, este momento, como si fuera una ficción. No sé si es por deformación profesional o porque tal vez puede ser que lo sea, efectivamente. Entonces, si fuera una especie de tragedia semiapocalíptica, porque lo es, porque así se nos presenta, cualquier dramaturgo detectaría muy rápidamente lo relativamente sencillo y, por lo tanto, falseante de ese camino, ¿no? Del de la tragedia directa. Se trataría de una de esas obras que están tan mal contadas o tan convencionalmente contadas, en las cuales alguien tose en el primer acto, entonces muere de tuberculosis en el último, ¿no? Pensar de manera trágica y uniforme se ha vuelto no solamente muy poco eficaz, sino también casi religioso en esa dirección trágica, en un solo sentido, ¿no? Es decir, religioso me refiero a algo poco compatible con la razón. Y por eso es que digo que celebro que los filósofos más importantes de nuestro presente estén tratando de balbucear, de todos modos, frente al apagón de las certezas que significa esta pandemia. Yo, en lo personal, soy el más pesimista de los pesimistas alegres y, aún así, advierto que en el discurso pesimista cerrado, que solo espera el peor desenlace posible para cada uno de los desafíos que nos presenta este hediondo cadáver del capitalismo, porque ya no vivimos en el capitalismo, sino que vivimos de su cadáver, a mí me parece que se produce un fenómeno cómplice en solo predecir lo peor, que es lo que se ve mucho. Es ser cómplice de ese terror y, a la vez, a la vista de, probablemente, futuros filósofos, puede llegar a resultar algo muy ingenuo. Si bien es posible que Hegel tenga razón cuando dice que Hegel parece tener razón en casi todo, o por lo menos la parte que se entiende, cuando dice que la filosofía llega tarde, yo creo que también podríamos afirmar que, de todos modos, no puede evitar la filosofía querer dar el primer paso, quizás en falso, para tratar de llegar. Que los filósofos futuros serán la corrección de nuestras impresiones completamente escritas y sentidas sobre el momento. También es Berardi, Bifo Berardi, el que señala en un artículo que salió sobre la pandemia, sobre el peligro de no salir a la calle para evitar convertirse en un huésped físico del virus, pero quedándose en un encierro que cancela toda corporalidad social, todo encuentro, para así transformarse, entonces, involuntariamente en un huésped psíquico del virus. Ya para evitar ser un huésped físico del virus, uno se convierte en un huésped psíquico, uno que propague este virus del miedo. Yo creo que mi filosofía, no se debe llamar así, mi forma de pensar este asunto es considerar si en vez de resignarse a no pensar nada y dejarse caer en el automatismo del azar, igual no es posible pensar algo y balbucearlo, ¿no? De cualquier modo balbucearlo. Es un presente discontinuo, ¿no? Como decís vos, Germán, porque cada uno lo habrá experimentado en su encierro particular. Los encierros no son todos iguales, obviamente. Algunos tenemos los privilegios de estar encerrados con lo que necesitamos y otros están en el frente de batalla atendiendo enfermos o en lugares donde no hay ni agua. Pero en cualquiera de los casos, las rutinas que se crean y se repiten como un mantra hacen que los días, que yo no sé ya si son 100, 90, no sé en qué unidades contarlos, los días se detienen, ¿no? Hace que los días se parezcan, que se pegoteen como un slime que quedó en una cajita sin tapa, mal guardado y pegajoso. Y por otra parte, es interesante porque yo no creo que la filosofía se caracterice precisamente por su poder de predicción. Yo por ahí me confundo, pero me parece que son raros los ejemplos donde la filosofía haya podido predecir cosas tan brutales y tan sencillas como el nazismo o Donald Trump o Hiroshima, ¿no? Me parece que, no sé, parece haber fenómenos muy calamitosos que precisamente son catastróficos por sustraerse de toda relación con la razón, con la predicción, con poder verlos venir. Y que sin embargo, inmediatamente después de ocurridos, después de acontecidos estos episodios, estos fenómenos, son perfectamente lógicos, perfectamente esperables y todo el mundo los comprende, ¿no? Sí, mirá, la cadena de sucesos históricos lo puedo explicar. No lo puedo predecir, pero cuando ocurre es claro. Entiendo el porqué. Yo creo que es porque los sucesos acontecen más rápido que el pensamiento, salvo que tengamos o asumamos que podemos tener una racionalidad catastrófica. Esto es un oxímoron, ¿no? Porque nuestra racionalidad es, por definición, trágica. Este es un juego de palabras en el que yo baso gran parte de mi teatro. Y cuando doy cursos, de hecho, y tengo que ponerle un título al curso, casi siempre llamo a estos temas dramaturgia de la catástrofe. En realidad, lo único que pretendo señalar es que el teatro ha estado dominado por una imagen única, una imagen análoga a la de nuestra razón, y esa imagen es la de la tragedia. En la tragedia, todos los acontecimientos se desarrollan hacia su final, pero en los sistemas complejos, que a veces llamamos catastróficos, las cosas viajan en todas direcciones, ¿sí? Entonces, la razón las ordena hacia su final. Razón es secuenciar causas y efectos. Entonces, siempre conduce a una línea recta. Pero en ese ordenamiento, la mente, la percepción, sabe que hay remanentes de fricciones, de viajes en marcha atrás, de colisión con sistemas circundantes, ¿no? Hay todo lo mismo que hay en realidad en la pura biología, en aquello que permite que los sistemas orgánicos estén vivos y sigan vivos. El problema es que nuestra herramienta para capturar la biología y la vida es siempre la razón, ¿no? Entonces, por eso es que somos o nos sentimos tan felices y tan desorientados en el territorio de las artes, donde la razón no es lo único o no es lo más importante, ¿no? Las artes ofrecen una forma menos racional de entender, no es una linda palabra, de contagiar los fenómenos, ¿no? Y ese entendimiento que se dan las artes para mí es tan necesario o tan natural como el otro, el de la razón, el de la ciencia, el que permite cierto avance. Así que, yendo a tu pregunta concreta de cómo me sitúo yo frente a este presente discontinuo, bueno, digo, el desafío es arduo porque me tengo que plantar con cuerpo y todo como si yo estuviera en una obra mía, una bastante mal escrita, por cierto. O sea, una pesadilla. ¿El fenómeno teatral acaso potencia ese ahora difuso en el que transcurre la existencia? Me gustaría preguntarte, en tanto dramaturgo y actor, ¿cómo sentís que se llevan tus reflexiones y aportes teóricos sobre el teatro con la experiencia viva, incierta, arriba del escenario? Todo lo que a veces se me dio por pensar de la escritura teatral, ahora un poco tengo que experimentarlo con el cuerpo, ¿no? Con la familia a cuestas, con la pérdida, con la total incertidumbre. Yo no sé si voy a tener trabajo en los próximos dos años. Nadie me lo puede decir, ¿no? Las especulaciones teóricas acerca de cómo escribir una obra que sea inquietante, que juegue con los elementos de la biología, de lo que está vivo, quiero decir, para mí ya no son tan especulativas. Se pueden sensorializar, ¿no? En este momento. Y encima de manera comunitaria es común a todos, a todo el planeta, a todo el mundo, con sus matices particulares, les están pasando cosas parecidas. No todos respondemos igual, obviamente, algunos tenemos, como decía antes, privilegios o agua potable, pero todos sabemos que estas premisas nuevas son parecidas para todos. Esto crea una sensación permanente, te diría yo, de reseteo del sistema, ¿no? Por lo menos es una sensación. Algo tendrá que ocurrir después de esto. Hay ciertas cosas que ya no nos van a poder vender como normales o naturales. Entonces, hablemos primero del presente difuso en el que estamos y también de lo que ocurre con el tiempo presente durante una obra de teatro, que me parece que ese es el corazón de tu pregunta, ¿no? Porque en el teatro, durante la representación, los actores asisten en primer término a un transcurrir muy especial, un transcurrir muy especial del tiempo y un transcurrir muy especial de sí mismos. Yo no sé si lo llamaríamos discontinuo, ¿no? Pero el presente de los personajes, que están encarnados por personas, siempre, en el teatro, sobre el escenario, tiene una temperatura altísima. Por estar ensayado, por el hecho de haberse ya probado, el devenir es muy curioso. Es, de hecho, casi estrambótico, si uno se lo plantea desde cero y si tuviera que explicárselo a unos alienígenas recién llegados, ¿no? A ver, el actor sabe lo que le va a pasar, de hecho lo tiene ensayado, pero se hace el boludo para ejercitar la sorpresa y para tener el poder de contagiarla. También sabe, con una parte muy activa y muy consciente de su cerebro, cómo está siendo visto y cómo está siendo leído lo que hace, ¿no? Sus acciones, si el público se ríe, si el público se calla, si se va de la sala. Todo esto se filtra, además, en su presente, en su estar allí. La actuación es, entonces, una fuerza mágica que lo subvierte todo. La actuación fue siempre subversiva y por eso se intentó durante tantos siglos someterla a la fuerza de la liturgia arreglada, del simulacro, en vez de la ceremonia ritual verdadera que es la actuación. A veces, directamente, tratando de apoderarse desde las estructuras religiosas, como en el teatro de toda la Edad Media, y a veces desde otras más invisibles para nosotras, desde el psicologismo, desde distintas líneas burguesas en el teatro moderno del siglo XIX y de principios del XX. La representación, yo hablo de actuación, pero me parece que podemos hablar de representación en términos mucho más generales, ¿no? Por ejemplo, también representación en el campo de las artes visuales. Para mí tiene funciones muy importantes. Siempre recuerdo cuán revelador fue para mí lo que cuenta Herzog en la película sobre las cuevas de Chauvet, ¿no? Resulta que ahí se encuentran unas pinturas tan viejas, pero tan viejas, que por algunas señales encontradas alrededor parece ser que son anteriores a la aparición del lenguaje. Es decir, que estos hombres que pintaron estas cavernas no tenían todavía palabras, ¿sí? Pero podían dibujar cosas. Siempre se sostuvo el argumento de que las pinturas rupestres cumplían una función ritual, ¿no? Viste que lo que salía mucho eran el bisonte, el mamut, la comida, ¿no? Como formas de invocarlos en la cacería y tener comida en la mesa familiar de la caverna. Es decir, que siempre se les atribuyó a estas primeras representaciones un carácter utilitario y probablemente algo ineficaz, como nuestra Ludovica Esquirru, pero utilitario, al fin. Y sin embargo, de pronto aparecen estas cuevas de Chauvet, que son viejísimas. ¿Vos viste lo que pintaban ahí? Yo lo recuerdo y se me hiela la sangre. Son unas figuras hermosas, con un realismo, con una línea fina, con un realismo que después les llevaría a las artes plásticas siglos en organizarse. Pero además, lo más importante, con una función mágica mucho más inquietante que lo que suponemos de Altamira o de las manos pintadas. Para mí, el descubrimiento de una de esas pinturas, que es el famoso león pájaro, por ejemplo, me parece una revolución en el campo de la antropología. Pintan un león pájaro a estos tipos. ¿Por qué? Porque quieren cazar, en vez de un mamut, un león pájaro, que es una cosa que seguramente no hayan visto nunca. Es porque es bello, entonces por eso lo dibujan, es porque es una deidad a la que atraer. No, Herzog y sus entrevistados por lo menos dicen que no, que lo que sucede es mucho más simple, y es que al no tener lenguaje, al no tener palabras, al no tener nombres separados para cada una de las cosas, no existe la palabra león por un lado y la palabra pájaro por otro. Entonces es posible una articulación, es lícito imaginarlo juntos. La representación invoca lo que se le canta. La representación es puro deseo. Y como no hay palabras, es posible que el león pájaro sea una sola cosa. En cambio, las palabras que vendrían después, juzga a la representación, la razona, y sobre todo la divide. Articular es dividir. A mí me gusta pensar que en la representación y en la actuación ocurre un poco lo contrario a la articulación, ocurre lo contrario a la división. La representación, el presente que sea en la representación, es una conjunción mágica, sacerdotal, de lo que estaba separado en las palabras. Y además lo traemos al mundo real, porque no es virtual la representación del teatro. Ocurre ante los ojos y se descinde de las palabras. Obviamente no tiene nada que ver con aquello que estemos diciendo, que digan los personajes. Me refiero a otra cosa. Me refiero a que la actuación es incluso mucho más fuerte que el relato. En el que el relato puede estar o no estar en el escenario. Y casi siempre está. Pero bueno, hay un teatro post-dramático en el que el relato, digamos, se puede prescindir de él. Y que para mí es esta parte que tiene que ver más estrictamente con el lenguaje. Es el relato, es la articulación, es lo que tiene que ver con la división, con el conocimiento. La actuación es lo que lo cuestiona. La actuación cuestiona el relato. Incluso cuando aprendemos a ponerla al servicio del relato, como se dice. Todos los actores tenemos estas sensaciones confusas, ¿no? Sobre el momento puro de la actuación. Que a lo mejor cuando tratamos de explicarlo al término de la función, en el reino de las palabras, se nos torna una tontería, ¿no? Nos cuesta mucho explicar qué no funcionó o qué no... O reclamarle al compañero porque no hizo lo que tendría que haber hecho en función de lo que uno siente que estaba articulando o desarticulando. Yo me acuerdo siempre, no sé si sirva como ejemplo, de una obra que hacía, de la escala humana, una obra que escribimos junto con Daulte y Tantanián, en la que mi personaje, el atribulado comisario Norberto Suardi, comía milanesas en escena, ¿no? Con Mario Neto, Héctor Díaz, Gabriel Levy, Marine Sancerni. Bueno, en algún momento de los ensayos o de las funciones, no me acuerdo cuándo, descubrimos que era muy divertido que Suardi, que era un poco yo, comiera bastante desaforadamente. Yo no sé si es porque la gente se reía cuando lo hacíamos, pero en un momento empezamos a creer que había que hacerlo así. Suardi estaba en medio de una tragedia bastante realista y la voracidad al comer esas milanesas reales que olían a milanesas recién fritas, que se nos ponían sobre la mesa, le venía muy bien a la escena, punto. Yo comía en esa escena mucho más que cuando me iba a cenar, mucho más que en una cena común, porque me parecía divertido. Y sin embargo, esas milanesas que yo comía ahí no me saciaban para nada. Cuando salíamos del teatro y nos íbamos a comer, yo volvía a cenar. Y muchas veces, debo confesarlo, cenaba milanesas, porque íbamos a cenar a Perlés, al mismo local que se las pedíamos para la función. Yo descubrí también que lo que comía el personaje en la acción no me engordaba. Yo no puedo explicarlo bien, no tengo pruebas, tampoco hace falta, ¿no? Pero esas milanesas para mí no ocurrían en la vida real. Yo creo que si en algo se caracteriza el tiempo del teatro, es en que anula al tiempo real, lo sustituye, lo subvierte. Incluso en la peor de las representaciones, en la más desafortunada, en la más malograda. Después, claro, hay ejercicios narrativos que se pueden hacer con el tiempo, el tiempo del relato, además del tiempo de la actuación, ¿sí? Y yo, de hecho, los pruebo y mucho estos ejercicios. Pero ni siquiera haría falta, ¿no? Ese es el problema. Ya la sustitución del tiempo lineal de la vida, por un tiempo bifurcado en puntos de vista, un sistema planetario múltiple, donde todos los personajes tienen razón, como es el que se da en el teatro, con fricción, con interacción, que es lo que ocurre entre los actores, y que puede acelerar o retrasar el tiempo. Todo esto alcanza para comprender algo sobre cómo vivimos normalmente nuestra sensación de presente, los actores, ¿no? Del presente en el escenario y del presente en la vida cuando nos bajamos de la función. Yo diría que en términos oficiales, corregime si me equivoco, pero desde San Agustín a esta parte, ya sabemos que sólo existe el presente, ¿no? Que el tema del tiempo en la filosofía concluye más o menos en que el pasado ya no existe y que el futuro es una especulación. Pero al mismo tiempo, el presente no puede pensarse, porque si se piensa ya es pasado, ¿no? Es aquello que podemos entender, incluso sensorialmente, pero no explicar. No lo podemos explicar. Es aquello que podemos percibir, pero que desaparece cuando queremos tomar distancia para nombrarlo, para objetivarlo. Bueno, el teatro es el arte de ritualizar esa quema de proteínas estéril, ¿no? Esta entropía desaforada que es el presente cuando se nos desmenuza entre las manos. El teatro no retrocede, no hay rewind para el teatro, no va para atrás, acaece sólo una vez de cada forma particular y en ese estado de privilegio cada momento es precioso. Por eso da tanta bronca el teatro cuando es malo. Da mucha más bronca que una mala película donde a lo sumo puedo dormirme sin culpa o disfrutar de los paisajes, de la fotografía o del erotismo, ¿no? Que en el cine se da con muchísima más eficacia que en el teatro. Y también da más bronca que un concierto desafinado, incluso en vivo, ¿no? Porque de todos modos, en un concierto malo o que salió mal, yo puedo disfrutar reconociendo la distancia enorme entre la melodía que debería ser y la que es. En cambio, en el teatro, el tiempo malgastado es sacrilegio, es como tirar comida en un país con hambre. Pero bueno, yendo a tu pregunta, es cierto que los directores y dramaturgos, así como los actores, tenemos a veces muchas ideas acerca de la naturaleza de esto que hacemos y lo pensamos y lo reflexionamos, ¿no? De este arte de esculpir sobre una materia harto resbaladiza, el presente. ¿Podemos llevar a cabo esas ideas o esa propia condición de la materia hará que se nos resbale, hagamos lo que hagamos, la cosa entre las manos? Yo creo más bien que tener ideas es inevitable, es imposible no confiar en algunas y desconfiar sistemáticamente de otras, pero al teatro, al ensayo de teatro, la verdad es que se llega desnudo y con muy poca carga. Se asiste a ejecutar ese ritual del puro presente y hay que estar muy abierto al accidente, ¿no? En el accidente se puede ejercitar una forma de imaginación que ya el pintor Francis Bacon llamaba imaginación técnica, que es mucho más que la imaginación regida por el azar o la casualidad, sino que es ejercer una voluntad técnica, pero sin perder de vista que la materia de nuestra escultura es sobre todo la del accidente. Así que sí, el oficio es posible y es posible pensarlo y tratar de ejecutar lo que uno piensa, pero hay que ser conscientes de para qué estamos en el ensayo, no estamos para demostrar nuestras ideas y tampoco estamos para memorizar el texto y decirlo moviendo las manos. Yo creo que gran parte de la confusión surge de que en las artes del espectáculo, que son algo muy vasto, muy ancho, hay algunas formas teatrales o pseudo teatrales que buscan desalojar y empujar hacia afuera la noción de accidente, ¿no? En el musical, en las coreografías dentro del teatro, no en la danza, pero dentro del teatro, muchas veces lo coreográfico o incluso el teatro de imágenes que a veces necesita de una precisión o una coordinación de relojería, son todas alternativas que a veces eclipsan en su necesidad de ordenamiento, ¿no? puro y duro, el factor más vital del teatro, el devenir. need. En muchas de tus obras parece advertirse una búsqueda de instalar al espectador en cierta indeterminación temporal, como una apuesta contra el tiempo lineal de las narrativas tradicionales. La vivencia radical de la cuarentena, ¿le quita frescura a ese recurso o convoca a profundizarlo? Sí, o sea, vos lo que querés saber es si la pandemia está compitiendo conmigo, ¿no? Bueno, aquí se abre, me parece a mí, otra cuestión del teatro en la que supongo que yo tengo parte de la culpa. Muchas veces afirmamos que el teatro busca establecer algún tipo de relación con lo real, con la realidad. Algunos dicen, por ejemplo, que el teatro dialoga con la realidad, sin aclarar mucho cómo es ese diálogo. Otros dicen que no, que el teatro explica la realidad de manera más profunda, por eso puede predecir acontecimientos o ser duradero en el tiempo. Otros dicen que no, que el teatro aporta ejemplos de la realidad. Otros, en la vereda opuesta, dicen que el teatro simplemente agrega cosas a la realidad. Son todas argucias un poco incontestables, ¿no? Y yo creo que todos tienen razón, pero yo en general creo, en general, que todos tienen razón. Yo me he conformado con asumir que el teatro y la realidad tienen alguna estrecha relación, pero que esa relación es innombrable. Entonces prefiero más modestamente conformarme con asumir que el teatro es una ilusión que comparte aspectos técnicos con la realidad y que compite con sus estructuras biológicas, o sea, quiere imitarlas. Mirá, muchas veces decimos de una buena actuación que es orgánica. Ah, mirá qué orgánico, cómo respondió a tal estímulo de la impresión. Bueno, orgánica es una palabra con la que yo me he encariñado y me gusta, porque tiene que ver con los órganos, ¿no? Yo creo que el teatro sirve para construir algunas formas biológicas que pueden ser estables y complejas. Entonces los dramaturgos deberíamos, de verdad, bucear en la ciencia y también en la filosofía, que no sé si es totalmente una ciencia, porque tienen ambas muchas cosas que decir acerca del funcionamiento real de la realidad, pero también deberíamos bucear, y aquí está la trampita, en la psicología, que tiene todas las cosas contrarias para decir sobre la realidad, o sea, que la realidad es una percepción. Entonces en esa búsqueda contradictoria, real, percepción, una búsqueda como en el caso de todos los artistas, me parece que con una brújula errante, yo creo que acabé por encontrar provisoriamente una cantera inagotable en la biología, en la física, en la química. Y descubrí, como un lector periférico que soy de estos materiales, porque no soy científico y no los entiendo, que en el corazón de las ciencias, hace ya mucho más de medio siglo, estalló una bomba imparable, ¿no? El mundo ya no es newtoniano, pero nuestra percepción de él tiende a seguir siéndolo. Nosotros llevamos un retraso notable respecto de lo complejo del encadenamiento de los sistemas vivos, y la verdad es que nos apegamos a ese retraso, porque este retraso implica algunas explicaciones que sí podemos entender, las otras son muy difíciles. Es decir, las propiedades del triángulo, del cuadrado, de toda la geometría euclidiana, así como la gravedad newtoniana o la electricidad, son simplificaciones y abstracciones que la relación aplica, calca mal, encima de todas las demás cosas, para regularizar la irregularidad del mundo. Pero el mundo es irregular y no siempre funciona de acuerdo a estos modelos abstractos e ideales. Lo que pasa en la ciencia es que desde el descubrimiento de las hipercomputadoras y de la geometría fractal, sobre todo, y bueno, de todo el auge de las físicas contemporáneas, que son muchas y muy contradictorias, y muchas de ellas están realmente al borde de la fe, podemos esbozar modelos inquietantes de sistemas biológicos vivos sobre el escenario. Yo creo, como dice Mandelbrot, que la irregularidad es excitante. Entonces tiendo a no regularizar. Así que yo suelo experimentar mucho con tiempos no lineales, por ejemplo, yendo a tu pregunta, pero no como una moda estilística o como un sello de autor o una originalidad. Es, más bien, una manera de experimentar mi sensación perceptiva de este presente, que no es el presente de Newton con su imaginario de manzana roja que cae en su cabeza. Lo triste es que el mío es un ambiente hostil, lleno de new age, de falsos modeladores de complejidad, de diseño, un poco como en la serie alemana Dark, que ahora estoy viendo en la cuarentena, donde me parece a mí que por meterse con asuntos demasiado complejos, pero en formato Netflix, todas las explicaciones suenan un poco inverosímiles, y remanidas, y sobre todo solemnes, como si no fuera posible pensar con humor. Y además todas estas reflexiones están puestas como en primer plano. Entonces se construye una especie de tema de moda en esta serie. Es muy curioso, yo la estoy mirando, por otra parte, no hay nada de malo en ello. Me parece que no aparece la otredad en ese sistema de apariencia interesante, de pátina de ciencia. O sea, tematiza, tematiza la complejidad. Para mí no se trata de eso, no se trata nunca de eso. Se trata de asumir que el tiempo, sobre todo el tiempo, así como los sentimientos también, pero el tiempo, el tiempo y los sentimientos son los objetos de estudio y de análisis en el campo teatral. Es como un microscopio que va a mostrar cómo funciona eso. Es un estudio, además, que no tiene por qué ofrecer respuestas conclusivas, o, por lo tanto, respuestas asimilables en el complejo de certezas, que es el lenguaje compartido de una comunidad de sentido. En el año 78, mientras Kempes levantaba una copa, Pinter escribe Traición, ¿no? Que es una obra ya canónica, por otra parte. Cuenta un relato que, si se quiere, es bastante decadente y bastante vulgar, que es la infidelidad, en una pareja de clase media alta, en un mundo de editores, etcétera, etcétera. Y construye un relato que podría tener el mismo interés que una mala telenovela. Alguien le mete los cuernos a su marido. Pero a Pinter se le ocurre, o siente la necesidad, de contarlo de atrás para adelante. La primera escena es la última cronológicamente, y la primera, cronológicamente, ocurrirá al final. Lo cuenta atrás para adelante y ocurre la magia. Todo es desesperante, a todo se llega tarde, reina la incertidumbre, porque causas y efectos están invertidos, uno está antes que el otro, entonces el cerebro entra en una crisis enorme. Y ahí, donde estas relaciones llanas y algo aburguesadas, que podrían ser muy aburridas, de pronto empiezan a mostrar su verdadera complejidad, porque en la vida real la tendrían. Y es enorme. Yo soy un gran fanático de estos experimentos con el tiempo, dentro del relato teatral, que ya hemos dicho que el tiempo del relato no necesariamente es lo mismo que pasa en el tiempo de la actuación. Pero si hablamos de tiempo y de relato y de esto que yo hago y mucho, sí, lo hago y mucho. Para mí, las biologías que me gusta mostrar en estos cuerpos que fabrico, funcionan de acuerdo a las dos reglas básicas que yo he aprendido de la figura del fractal, de esta figura geométrica tan inconcebible. La primera regla física es, presentan infinito detalle, es decir, que siempre siguen abriendo y abriendo, incluso mucho más allá de lo soportable para el cerebro humano, y por eso duran mucho mis obras. Infinito detalle. Y dos, la otra característica del fractal, es que el fractal presenta autosimilitud en distintas escalas. Es decir, que pese a lo improbable y lo impensable de cada nuevo infinito detalle, cada nueva aparición formal, algo en la repetición de estas formas, es coherente y consistente con el sistema total. Las cosas se empiezan a repetir, solo que yo no sé cuándo, ni cómo, ni dónde. Entonces, estas operaciones, maquínicas casi, se podría decir, de mis creaciones, muchas veces crean una ilusión de vida biológica sobre el escenario, que, repito, para mí no es una moda formal, es una forma de adherir al teatro como generador de vida y no solo de ideas o de discursos, o mucho menos de morales, para transmitir o para aprender. Yo, la verdad que no sé qué va a pasar con estas formas narrativas nuevas, si se quiere, después de la cuarentena. Vos me preguntás si entramos en competencia o no narrativa con estos acontecimientos. Yo no sé qué va a pasar. Quizás la angustia real provocada por este presente discontinuo del que estamos hablando genere una ola retro, una especie de vuelta a afirmarse bien fuerte del manzano de Newton. Una nostalgia y un deseo de orden sin el cual la vida cotidiana se nos haría insoportable. O quizás todo lo contrario, quizás este tipo de relatos totalmente simplificados que hoy en día coexisten con los otros, estos relatos reduccionistas, al newtonianismo se lo llama también reduccionismo en ciencia, se nos hagan directamente insoportables. No los entendamos. A lo mejor ya no tenemos capacidad para entender lo lineal, lo simple, después de este de esta inmersión forzada en la complejidad. A mí en realidad lo que vaya a pasar tampoco es que me preocupe especialmente, porque yo en realidad suelo detectar o suelo pensar o suelo ver que en todos los clásicos de todos los tiempos estos elementos de complejidad ya estaban presentes antes de que Mandelbrot descubriera el fractal. Ya estaban en Edipo y ya estaban en Macbeth. De hecho, la lectura profunda de un Shakespeare se puede hacer siempre como si sus obras fueran tragedias, que es lo que son, porque respondía a la moda de la época, es lo que estaba de moda, es lo que le compraban los reyes. Pero también, como lo hago yo, se pueden leer estas tragedias como si contuvieran muchos elementos catastróficos. Es decir que aquello que yo creo que estoy haciendo cuando escribo teatro lo reconozco en periodos formales muy distintos del mío y muy distintos de este que se avecina. En un pasaje hablas de este estar sumidos en todas las formas de entretenimiento, de este estar entre. Y luego agregás, hemos crucificado el aburrimiento. Me recordó una frase que se repite en el Zaratustra sobre el último hombre. Hemos inventado la felicidad. ¿Cuáles son los desafíos para el artista frente a esta tiranía y voracidad del consumo cultural? Estigmatizar el aburrimiento por un lado e inventar la felicidad. En ambos casos parece haber una sombra de estafa. Prohibir lo que ocurrirá de todos modos el aburrimiento y negar la identidad por un lado y después presentar a la felicidad como invención como algo artificial y no como un elemento inevitable de la naturaleza. Yo creo que es una comparación por lo menos estimulante. Sobre todo si se quiere pensar que nosotros somos algo así como productores de cultura. Vos hablabas de esta voracidad del consumo cultural. Es decir, si se nos piensa como fabricantes de algo para saciar ese consumo cultural que por otra parte aprecia tanto la novedad como lo regurgitado sobre todo lo regurgitado y que exige siempre lo nuevo pero lamentablemente lo quiere con una forma que pueda ser entendido desde los parámetros de lo ya aprendido. Consumo cultural. Yo creo que lo más complicado de esta pregunta es pensar de una vez y para siempre quién es el verdadero artista. Es aquel que produce mercancías bellas de una belleza acordada y comercializable o por el contrario es el que dispara en la dirección desconocida y no espera recibir retribución alguna de parte de sus contemporáneos y que apuesta al futuro como Van Gogh esperando bueno Van Gogh no sé qué esperaba parece que no estaba muy bien. es otra vez la vieja dicotomía ya planteada con muchísima lucidez allá por los años 60 por Luis Felipe Noé en su fabuloso libro La antiestética que yo creo que ha gravitado sobre el imaginario de muchos maestros y muchos artistas en este país. el verdadero artista es como un aprendiz de brujo de chamán y el falso artista es el que lo sustituye en la vida cotidiana es el que gana los premios y la aprobación y el que satisface módicamente al mercado con esos productos que el mercado está buscando. el problema es que esta definición se ha complejizado mucho en los últimos años porque de la no mercantilización del artista como objetivo han surgido algunos fuertes movimientos conceptuales que directamente desplazaron la relación entre creación y producción de insumos hacia sitios insospechados es la banana pegada con cinta adhesiva en la pared de un museo y comprada en una fortuna por el propio autor que tiene la plata para hacer subir su precio y validar un discurso la obra es el discurso cuánto vale esta banana que se va a pudrir pegada a la pared del museo lo efímero no es atrapable pero igual cotiza en el mercado entonces cómo nos sentimos frente a esta nueva sustitución del verdadero artista que se da a veces en el arte conceptual yo creo que esta relación entre artista y mercado no es nueva ni es casual Eduardo de Lestal señala como una coincidencia nada inocente que los grandes museos del mundo históricamente hayan aparecido en regiones como Flandes de manera sincronizada con los estados que empezaron a cuñar moneda con los bancos es decir acuñación de moneda por un lado valor simbólico no sea el oro sino la representación de esa riqueza y acumulación de obras de arte en los museos en las coronas en los estados en las cortes por el otro el banco y el museo surgen son dos caras de una misma moneda de un mismo fenómeno de evaluación y de apreciación simultáneo y muy duradero muy probablemente hasta nuestros días y los que vengan el arte contemporáneo está muy muy atrapado en esta dicotomía porque la pelea sale a torearla entonces por eso mucha gente a veces gasta todos sus cartuchos solo en denunciar esa alianza satánica entre creación y precio afortunadamente el teatro creo yo que es bastante inmaterial siempre ha estado en un lugar moral privilegiado respecto de otras artes más elitistas el teatro no es objetual no no construye un objeto carísimo que alguien pueda poseer y acuñar y guardar y encerrar en un museo para mostrar después no no difícilmente el teatro logre una mercancía sino que logra un acontecimiento o eso es lo que se propone por eso está siempre más cerca de lo humano que del mercado y claro que por supuesto que sí existe un llamado teatro comercial que está armado pensado para un consumo masivo que es más sencillo más fácil en su propuesta que se yo más llevadero más optimista o más a la moda no sé porque yo no lo veo pero no sé cómo será pero nadie me parece que ni siquiera sus ejecutores y sus productores o sus directores en muchos casos le adjudican un verdadero valor artístico ¿no? y si me preguntas a mí yo lo he visto siempre como una cosa bastante inofensiva que yo no consumo pero que sí a veces consumen los espectadores que luego a lo mejor desembocarán en mi sala con una cantidad de preceptos aprendidos de esa experiencia acerca de lo que está bien y lo que está mal que bueno yo no sé habrá que taladrar un poco con la propia obra que yo les voy a mostrar es arduo la verdad que no dan ganas a mí no me gusta hacer todo ese trabajo ¿no? desde decir un acontecimiento sencillo para instalar otro no me gusta a mí señalarle que mi teatro es más artístico porque hace esto o hace lo otro yo solo me concentro o elijo concentrarme en la vida orgánica y biológica de los hechos que quiero presentar y después cruzo los dedos para que funcione lo mejor posible y de hecho y que vengan la mayor cantidad de espectadores posibles y que paguen mis cuentas o que algún estado me reconozca y me dé y me dé trabajo yo también quiero venderlo un estado cualquiera si bien no el argentino que me da poco de trabajo en otros países me parece con culturas públicas más ricas que está está bastante claro que la misión de los ministerios de cultura de los teatros públicos es la de favorecer una relación con un teatro de arte solo con un teatro de arte es decir se pone a la vanguardia como objetivo aquí lamentablemente no hay muchos recursos sobre todo si consideramos lo poco federal que es este país el poco movimiento que hay entre las provincias no hay muchos recursos todo aparece mucho más confundido entonces es bien posible que los teatros públicos de aquí se piensen más bien con una función didáctica una función más didáctica que artística y que entonces este consumo cultural que ocurre aquí como modelar tenga otra agenda regida por el teatro público no sé como si tuvieran que proveernos de una canasta mínima de productos teatrales imprescindibles de todas maneras yo creo que la incidencia del teatro público sobre el teatro independiente en nuestro país es ínfima el teatro independiente sigue haciendo lo que quiere o lo que puede es decir que para mí por el lado del consumo el teatro comercial ni por el del teatro público que es el que podría tener por política favorecer las vanguardias y lo artístico y que tal vez no siempre lo haga no hay una brújula muy clara entre estos dos porque acá en mi entorno por lo pronto el teatro florece como unos suyos en los márgenes de estas dos franjas lo comercial abiertamente y lo estatal lo público teatro mal llamado independiente porque no lo es depende de miles de factores yo en un artículo reciente señalo la caída definitiva con esto de este teatro que supimos esgrimir como modélico como artístico en una nueva sección una nueva franja que sería la del teatro marginal no somos ya independientes somos marginales las salas están cerrando además no sabemos con qué nos vamos a encontrar cuando salgamos de esto si el precio que hay que pagar para ser artístico es caer definitivamente en la marginalidad no sé quizás sea hora de relativizar no digo de anular pero de relativizar un poco el valor intrínseco de la palabra artista a lo mejor es una palabra que no pertenece a nuestra época lamentablemente porque idealizamos el mundo de los artistas está muy idealizado Eduardo del Estal señala en uno de sus textos que a mí más me gustan las edades de la mirada que una de las esferas de la representación en la que vivimos sobre todo ahora una esfera a la que él llama la videosfera o la edad de lo visuátil quizás el arte ya haya muerto por autorreferencialidad y esté dando paso a otras expresiones igualmente humanas no artísticas pero igualmente humanas como lo que ocurre por ejemplo en la idolatría la presentación del objeto al que se idolatra o en el mero diseño la presentación del objeto que ofrece placer bueno pero este tema creo yo de la agonía de lo artístico como la expresión non plus ultra del acto del consumo es muy denso y probablemente merecería toda una charla entera para desandar varios malentendidos a mí me gustan los malentendidos en este campo y uno de mis favoritos como creo que vos sabes muy bien es la aparición de temas artísticos en la agenda cotidiana de la gente en twitter como sucedió con el Eke Mono de Cecilia Jiménez esta anciana pintora amateur que en un pueblo en Borja en Zaragoza en España intentó restaurar un fresco de su iglesia y desató la fiebre y la locura porque le salió tan mal y era tan sobre el rostro de Cristo que esta pintura que era del año 1950 sin mucho valor comercial una pintura del montón de pronto y a partir de un error de un cataclismo de una broma comenzó a generar unos valores determinados y no me refiero solo a lo que pagaba la gente para entrar a ver en la capilla el mamarracho pero hordas de turistas que de pronto se acercaron al pueblo de Borja hubo merchandising imitadores memes tazas remeras entonces yo me he preguntado siempre muy honestamente en función de este episodio ¿cuál de las dos pinturas tiene estrictamente más valor? yo creo que Cecilia Jiménez la autora la pintora inaugura además una forma de entender la pintura como apropiación o expropiación porque pinta quizá por primera vez sobre un original de otro entonces y ahora reclama autoría sobre esa imagen expropiada y demanda a quienes hacen tazas o remeras con su imagen es delirante es hermoso pero hay algo más y es que la pintura original es artística ¿qué es? porque en realidad es una versión oficial estatal y sin mucho punch si me preguntan a mí de una idea ¿no? es el eque homo e aquí al hombre es un discurso gris aburrido repetido como una especie de falso renacimiento pero en los 50 o sea en plena arquitectura racionalista en cambio en el acto del año 2012 del rescate de Cecilia Jiménez hay amor ¿por qué lo hace ella? por amor ella ve con dolor cómo se deteriora la pintura de su querida parroquia y se ofrece a salvarla hay un acto de amor y también sobre todo hay un acto conservador ella es conservadora no es vanguardista ella no quiere hacer arte moderno ni quiere poner en jaque a las categorías preexistentes y sin embargo en el cruce de todas estas buenas intenciones amor arte conservadurismo produce el hallazgo el accidente el lacatombe ¿no? entonces ¿quién dice realmente cuál de estas dos grafías es más poderosa? ¿cuál tiene más impacto? ¿cuál resume mejor este complejo de emociones que se da en el arte? pues encima vengo yo y escribo una obra sobre este episodio una obra que se llama el fin del arte y trato de vendérsela a varios festivales del mundo y lo peor es que lo consigo y que la obra me encanta y que es hermosa y que me va muy bien o más o menos bien arte y valor arte y consumo es la dicotomía eterna que lejos de tranquilizarnos nos mantiene en movimiento en fenomenología del fin en fenomenología del fin marcada por la visión marcada por la distanciación por la precisión de lo binario si el teatro es un espacio-tiempo de conjunción y confusiones ¿qué consecuencias podría generar la creciente conectividad arriba de los escenarios o respecto del público? bueno en realidad si nos referimos al avance de la digitalización de la vida y su relación con los escenarios lo que estamos viendo es esto el teatro digitalizado el teatro que se ve en tu casa por internet etcétera y allí la pérdida el aumento de la conectividad y la pérdida de la conjunción generan una cosa y vos me preguntás ¿qué consecuencias puede tener esa cosa sobre el teatro? yo creo que ninguna ninguna consecuencia es decir no hay teatro sin convivio y punto todo lo otro que haya deberá inventarse su propio nombre porque desde aquí daremos batalla para que no sustraiga en vano el nombre del teatro el teatro es convivial esa materialidad lo distancia naturalmente de otras artes narrativas parecidas como pueden ser el cine o la televisión video o cualquier otra cosa es decir un mismo relato es verdad podría dar lugar a una novela a una película o a una obra de teatro y lo que la hace teatro no es la particularidad de los hechos narrados sino la forma que tienen de desplegarse en el mismo tiempo y espacio que ocupan quienes se dan cita allí para hacerlo y para juzgar los espectadores y actores no hay mucho más que agregar es evidente la nueva normalidad de estos días en Italia en España donde han vuelto a abrir de alguna manera los teatros nos proponen por ejemplo actores que no se toquen y que mantengan distancia espectadores que están sentados más lejos unos de otros entre lechos y maniquíes con barbijos habrán visto las fotos son espantosas bueno todo esto son convenciones protocolares convenciones tales como la cuarta pared o los coturnos griegos los griegos se subían arriba de unos zapatos así para no verse tan chiquitos y verse amplificados y la gente les asumía a cierto grado de realidad bueno ahora tendremos que asumir realidad entre lechos es una convención el teatro es una gran máquina de asumir cualquier convención hasta la más loca fagocitarla y hacerla propia el teatro gana siempre esa batalla pero la única convención prohibida es la que anularía el convivio eso que surja puede ser un buen material audiovisual o teatro filmado que te puede proporcionar mucho placer porque es una obra que te perdiste y que si no no podrías ver estás viendo un registro de la experiencia pero no la experiencia lo podríamos llamar teatro documentado en píxeles como quieran llamarlo pero su materialidad va a operar de manera distinta no estás allí para juzgar o intervenir sobre el material sino que estás allí para juzgarlo a posteriori es decir no es una cosa esta alternativa no es una cosa que juegue con el límite del teatro es el límite decía antes es la convención prohibida por otra parte haciendo todo esto a un lado no está mal que existan cosas por fuera del límite si bien el límite lo hemos puesto todos los que creemos en él fíjate que la danza por ejemplo también es convivial estrictamente convivial y de pronto un día aparece en Wuppertal Pina Bausch inventa la videodanza y la verdad que no le va tan mal no es convivial es otra cosa Pina Bausch utiliza los talentos de los bailarines de los coreógrafos y además los talentos de los cineastas que ponen la cámara el montaje el ritmo y construye otra cosa que está fuera del límite conocido y lo impone y funciona pero la verdad es que eso es algo que hacemos todos todo el tiempo no solo los dramaturgos los psicólogos presiden reuniones de consorcio los agrónomos son jardineros y los dramaturgos escribimos guiones para la tele y no pasa nada está bien yo creo que podemos ensayar cosas parecidas a las que queremos hacer sobre todo las que volveremos a hacer trabajar fuera del límite no está mal para mí yo no conozco los textos de Deleuze de Guattari y de Berardi sobre conjunción y conectividad poniendo una a la otra pero escuchándote pensaba algo muy interesante que surge además de la lectura del prólogo de Fenomenología del fin de De Vifo Berardi y que es una sensación que yo suelo tener muy clara y corpóreamente sobre todo cuando estoy ensayando en teatro nuestra conjunción técnica no es tanto el y sino el mientras vos no sabes la vitalidad que cobra una escena cuando la estás ensayando cuando uno no piensa solo en pasa esto y pasa esto otro me relaciono con el y sumo sino que pasa esto mientras pasa esto otro el mientras es una forma más sofisticada del y que necesita de la interacción y de la presencia obviamente yo creo que no sé es probable que el problema de la pérdida del y y de la conjunción en favor de la conectividad y luego en favor de la hiperconectividad se manifieste en más de una analogía en más de una disciplina en este presente es célebre la discusión entre adorno y beniamin sobre la industria cultural sintetizando para adorno la serialidad conspira contra lo artístico que debe resistir frente al consumo de cultura chatarra y sostener un arte para espectadores calificados para beniamin la reproductibilidad al liberar a las obras de su aura las abre a públicos más amplios y promueve nuevos procedimientos ¿cómo te ubicás en este debate a partir de la proliferación de contenidos online? Ah bueno a esto quería llegar al boca river de la filosofía adorno o beniamin ¿no? yo los he leído muy poco pero pero sé de qué se trata la la falsa dicotomía ¿no? yo creo que somos todos herederos de ambas posiciones en esta dicotomía sostenemos por un lado que el arte debe ser elevado diferenciándose sobre todo de cosas parecidas como son las artesanías y el diseño que tienen funcionalidades distintas pero además de ser elevado que debe ser para todos o mejor dicho para cualquiera que es un término que me gusta más ¿no? entonces entre adorno y beniamin siempre dan ganas de ponerse al lado del pobre beniamin ¿o no? que observó tan lúcidamente el fenómeno un fenómeno del que ahora no podemos escindirnos que es el fenómeno de la fragmentación ¿no? frente a la falsa opción de la unidad de la totalidad somos seres completamente fragmentados tanto psíquica como socialmente entonces ¿por qué salir a buscar la unidad a nuestro alrededor? yo creo que en cuanto a tu pregunta no creo que los contenidos online sean necesariamente menos artísticos simplemente por estar al alcance de la mano ¿no? no sé hay quien aprovecha internet para comerse entera cuatro temporadas de alguna boludez y hay quien no sé decide usarlo para bajarse una película de Belatar o para ver La Flor la película de Mariano Ginás que dura 14 horas o bajarse incluso artículos de filosofía muchos de los artículos que estamos discutiendo fueron difundidos masiva y planetariamente por publicaciones en internet y no por libros que no podríamos conseguir ¿no? la conectividad de internet incluso esa que al principio el propio Berardi abrazó con optimismo cuando se habla de los cibernautas ¿no? sigue vigente esta es la parte más confusa la parte buena de internet la que no es solamente su zona de control y creo que esta es la parte que requiere de usuarios no sé que sean cada vez más pillos más dispuestos a acceder a lo que no es solamente mainstream yo soy de los que cultivan en ese sentido para un poco para posicionarme con lo de adorno un arte de la hibridización ¿sí? donde lo culto o lo puramente culto pueda estar escondido en lo más barrial o lo mítico los mitos primigenios pueden estar escondidos incluso en el pop yo no sé no realmente no sé muy bien cuál sería ese arte inmaculado que podría estar señalando adorno ese arte escindido de de lo berreta yo nunca lo he conocido pero a mí porque me pasa que todos los ejemplos clásicos se me antojan siempre en el cruce entre eso que llamamos cultura y alguna otra cosa ¿sí? a veces la anticultura y a veces lo estrictamente popular en un texto más técnico referís los procedimientos conscientes o no al momento de crear afirmás que el proceso artístico es más real que lo real no es signo de otra cosa es la cosa este llamado tuyo a huir de lo simbólico ¿cómo convive con tus intensas alusiones a sucesos históricos teorías filosóficas o avatares del mundo académico? bueno es que mis intensas alusiones a sucesos históricos artísticos conviven con el desastre en mis obras con el mamarracho pero yo creo que eso es porque yo vivo más en el mundo del pop que en el mundo del rock en el pop las categorías ideológicas aparecen completamente abiertas su libertad es absoluta en el rock en cambio que es completamente cuadrado te prometen una ideología fuerte y decisiva pero la verdad que tiene una etiqueta de comercialización a la orden del día y bien a la vista en realidad yo creo que lo interesante es esta cuestión de realidad versus símbolo ¿sí? el eslogan que rige casi toda mi producción reciente es otra vez una frase de Eduardo del Stahl que reza lo siguiente la realidad es la resistencia de las cosas a todo orden simbólico la realidad es la resistencia de las cosas a todo orden simbólico es decir la resistencia de las cosas a lo que decimos de ellas al lenguaje que intenta atraparlas ya sabemos que apresar la realidad es bastante difícil ya que la realidad es una percepción ¿sí? es una versión entre otras y además sabemos que su dominio está gobernado por el lenguaje que es esa membrana que nos comunica con la realidad pero que también nos separa de ella así como la palabra dolor nos separa de la experiencia del dolor real nos permite comunicarlo sin sentirlo para nada puedo decir ay me duele y la palabra exorciza el dolor real si me doliera mucho quizás no diría nada entonces de esta definición de del Stahl a mí me encanta la idea paranoica de que la realidad existe fuera de nosotros y que tiene una actitud militante la resistencia de las cosas a lo que decimos de ellas la realidad desea huir de lo que decimos de ella no quiere ajustarse a los símbolos las metáforas que la cultura convierte en alegorías tarde o temprano con la que nosotros queremos atrapar y dominar a la realidad la realidad es catastrófica es caprichosa es berreta así que yo te diría que la convivencia de raras o elevadas teorías filosóficas o de pesquisas de cierta nobleza en el corazón de mis obras ocurre perfectamente bien convive perfectamente en sintonía con el mamarracho y la falta de solemnidad porque para mí se trata de eso simplemente la solemnidad no es la seriedad en el arte la solemnidad es la incapacidad de generar otra mirada distinta sobre sí mismo es la mirada que ya contiene las instrucciones para la mirada eso es lo solemne lo que admite una sola mirada el acto escolar es solemne nosotros que vemos todo el tiempo en el acto escolar vemos la escarapela de cartulina el fracaso de la gesta belgraniana la dependencia y la repetición ritualizada pero el discurso que escuchamos en el acto escolar tiende a querer escindirse de lo que vemos los chicos haciendo quilombo hablando del acto escolar se acaba de hacer viral el video de una maestra que está tratando de grabar su texto para el acto virtual del 20 de junio por primera vez en su vida seguramente le toca hacerlo de manera virtual y le ladran unos perros es una maravilla es una maravilla no es artístico pero qué importa es decir son esas cosas que ocurren y que tensan el arco de la mirada para después posarla así sobre lo artístico yo creo que no hay que perder de vista el peligro de la solemnidad y que hay que aprender a torearlo y que toda técnica en mi caso surge de esa preocupación por último se habló mucho de la crisis actual como una oportunidad sería seguro muy valioso si quisieras compartirnos algo inspirador que hayas experimentado durante estos meses ya sea desde lo creativo lo laboral o lo personal bueno algo gratamente inesperado en estos últimos meses es difícil podríamos hablar de un posible giro hacia el socialismo por necesidades obvias y planetarias pero es muy difícil la verdad que lo primero que me viene a la cabeza cuando escucho hablar de oportunidad es métanse la oportunidad en el culo pero esto me parece porque lo peor creo yo es lo que está por venir tarde o temprano los muertos serán muchos pero no serán tantos quiero decir que tal vez mueren más personas por no tener agua potable pero a nadie le importa pero lo que sí será indiscutible es que la crisis económica y su reestructuración mundial ya nos están anunciando cambios horribles ninguno bueno incluso yo creo que las oportunidades de traer algo nuevo en material en materia socioeconómica como por ejemplo las expropiaciones de empresas de servicios básicos que está teniendo que ocurrir en Alemania luego del rescate que el estado ha hecho de estas empresas privadas traen en culturas conservadoras y retrógradas como la nuestra una enorme reacción una reacción que parece retrotraernos al pacto Roca-Runziman al gobierno de la sociedad rural o sea no es que las oportunidades no se den se están dando y están ocurriendo en muchos países pero la batalla contra la estupidez es durísima estos poderes estos poderes que dominan y gobiernan gobiernan la cabeza de las personas que son los que finalmente desembocan aunque no se lo propongan en el fascismo la verdad es que tienen a los ciudadanos que están convertidos en realidad en consumidores de ideas falseadas de las narices y los llevan a donde quieren entonces las oportunidades están pero pasan volando yo creo que es importante señalar esas oportunidades atraparlas y amplificarlas mostrar el valor de la solidaridad por ejemplo en este momento con palabras y con actos hacer entender que no hay forma de salvar vidas conjuntamente que no se llame socialismo no la hay lo que pasa es que aquí la palabra socialismo ha sido reemplazada por la palabra venezuela pero el problema es que si las vidas ya no importan esas vidas que podríamos salvar ya no importan que es una versión que parecería estar ganando la batalla entonces vamos a tener que redoblar las fuerzas o triplicarlas y además ese redoblamiento de fuerzas yo espero que no implique solamente tener que ejecutar un arte militante que siga la agenda de nuestra indignación porque la verdad que la agenda de nuestra indignación es bastante obvia y es enorme ocupa todo el espacio de nuestra semana así que hay que estar alerta y además de esta indignación hay que propiciar también un arte que nos libere incluso de estos supuestos porque estos supuestos son obviedades y es difícil construir desde ahí el otro día Noam Chomsky dijo en una entrevista que Donald Trump era el peor criminal el peor criminal de la historia y esto que es obvio y dicho en un contexto también muy obvio por lo menos para muchos de nosotros pasó completamente desapercibido o no o me equivoco a mí me parece muy bien y es muy valiente decir lo que hay que decir pero a la vez me gustaría también poder alimentar un arte independiente de esas intenciones necesarias tan necesarias para eso somos a la vez tanto artistas como ciudadanos ¿no? y podemos cumplir con ambas obligaciones y a veces por separado a veces no hay forma de hacer de lo uno la indignación lo otro la liberación que ejecutamos en el arte y con la que pretendemos llevar a volar a nuestros contemporáneos muchas gracias Rafael por la generosidad y lucidez de tus respuestas y a los que están del otro lado ojalá que hayan disfrutado como yo de este intercambio nos vemos en el próximo envío de presente discontinuo